Hoy, de manera interinstitucional, con la Alcaldía Distrital, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional, la Armada Nacional, el Ejército Nacional y, por supuesto, el Cabildo Indígena Cenú, en pleno, presentes en esta actividad de prevención al uso y utilización de los niños, niñas, adolescentes, conmemorando el Día Internacional de la Prevención del Día en Contra del Reclutamiento y Utilización de los Niños y Niñas. Hoy, como entidad del Estado y como entidades del Estado, en la estrategia Manos a la Obra y Manos a la Obra es proteger y generar entornos protectores para los niños, en especial a los niños de Especial Protección Constitucional del Cabildo Indígena Cenú. Estamos muy felices porque a través del juego, la lúdica, estamos llegando a que muchos niños transformen su realidad y tengan una oportunidad para que sus vidas cambien. Hoy en el Cabildo Indígena Cenú, 12 de agosto y mano de Dios, tuvimos la oportunidad, en conjunto con instituciones del Gobierno Nacional y el Ministerio Público, la Alcaldía Distrital, liderar la primera campaña de prevención, promoción y protección para niños, niñas y adolescentes de Barranca Bermeja. Gracias. 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 Gracias.